¡Venga, chao! ¡Chao! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 No, no, no. Oh! 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 ¿Recta recta? Sí, sí, ¿y por aquí? Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a preparar vídeo